No dejéis ni los cables, la casa se la va a quedar al banco, me verá buen tío. ¿Y si nos volvemos a Villanueva de los Molinos, padre? Que aguantas mucho follando. Aguanto más sin follar. Bienvenidos a Los Briones Balance. Los quiero aburrir con estas historias. Pues sí, pues sí, mejor padre, muchas gracias. Con el viaje y las calores me huele el culo regular. Tengo a los muchachos sin trabajo y hasta que no venga la época de siembras, pues había pensado que a lo mejor tú podías hacer algo. Mi pueblo manda mis cojones. No se preocupe, que le daremos conversación a la abuelilla, pa' que no se aburra, ¿eh? Pues yo no tengo ninguna necesidad de hablar gilipollete. Señora, tiradas el chapuzón. Pero pregunte primero si admite el tople. Dios mío, ¿verdad? Pero, ¿dónde vas? Cristina, vienes. Sí, aquí lo que sabrá son... Tú no te olvides que esta es mi hija, ¿eh? ¿Te encontraste? Que yo a tu edad también buscaba lo mismo que tú. Percutir, ¿eh? ¿Pues raro? Yo ni siquiera me acuerdo de mi primera vez. Ya sí, fue en el cole. Pero si tú ibas a un colegio solo de chicos. ¡Calla, hombre, calla! Yo los llevé a un colegio de pavo. ¿Ves entrar a la pisti? Pero a mí las cosas me gustan bien hechas. A mí también. Somos de la Rumanía. Ya, ya. Por eso. A mí los chapuzas no. Y seguro que habéis dejado la casa sin gota cobre. La droga, la droga, la droga. Ahora, dímelo. Dímelo, ¿qué sería bonito, Kari? Correrme y desaparecer. No es complicado. Vamos a dar todos la misma versión y ya está. Las cosas hay que hacerlas bien, padre. Muy bien. Repasamos. Vamos a ir. ¿Quiere usted decirme dónde estuvo la noche el pasado viernes? ¿En casa? Tomando una copa con mis hijos para... para celebrar el comienzo de la feria. En casa. Tomando una copa con mis hijos para celebrar el comienzo de la feria. No lo recuerdo. ¿A qué viene esa locura? ¿Pero cómo se va a casar mi hijo contigo? Hombre, una vez tendría que casarse no va a ser feliz toda su vida. A mí me das con la gente. ¿Y tu padre? ¿Qué opina de tu embarazo? ¡Zorra! ¡Zorra más que zorra! ¡A ese cabrón levato! Hola, bebés. Pero ¿de dónde has sacado a estos hijos de puta? ¿De dónde? ¡Sebora, bebés! ¡Maril!